Como recuerdo, el video y la grabación de su conferencia de esta tarde. Y lo guardamos en reserva porque teníamos miedo de que llegara a sus oídos y que a usted, que es enemigo de todo boato, se le ocurriera la peregrina idea de decir que no. Y no quitar a una ilusión que ha sido preparada con todo cariño. Pero sabemos que no se va a enojar porque las malas lenguas dicen que usted es un santo, ¿sí? Bueno, y otra cosita. Lo veo a don Mariano, lo vi por ahí, alguna otra persona. Anoche llegaron unas personas por una publicación errónea del diario a escuchar la conferencia de hoy. Y dijeron que no tenían la menor idea de este curso y que ni siquiera habían visto este programa. Entonces, para alguna persona que esté en esas condiciones, le ratificamos finalmente que este es un curso programado para siete sesiones, de las cuales con la conferencia del padre de hoy ya salen dos. O sea, quedan cinco viernes entre octubre y noviembre, a las veinte y en este mismo lugar, de profesores que se van a ocupar de santos y figuras religiosas de América, que es nuestro modo de celebrar el quinto centenario de la evangelización. La próxima disertación, el viernes 16 de octubre, está a cargo del profesor Narciso Pousa, que hablará de otro peruano, otro santo peruano, San Martín de Porres. Así que están todos invitados. El día que nació, había llovido enormemente. Al día siguiente lo llevaron a bautizar. Y no sé si lo llevaron a madrino o al padrino, a caballo. El caballo se asustó porque seguía lloviendo. En un rebarón. Dice que el chiquito se asustó y torció la cara y dale que lo van a pasar. El tema de hoy. Lo iba a desarrollar un entrañable amigo personal en esta casa, que era, que es el profesor Ricardo Massa, a quien el señor se lo quiso llevar este año. De manera que quiero dejar un recuerdo y un agradecimiento. Lo había tomado con mucho cariño. De los libros que le había prestado, he visto, o en los libros que le había prestado, he visto que había hecho algunas anotaciones. Yo le había pedido además que hiciera un poema sobre el cura de Ars. Y me había dicho que sí cuando terminara de conocerlo. Pocas veces, en tareas y de hablar, en función de hablar, en ese sentido tan embarazado. Porque el cura brochero es un tema, no voy a decir difícil, sino que no se presta mucho a una conferencia. En realidad, tendría que hacer una serie, así como de televisión, no se fuera con tanto la vida. Por una parte, está el riesgo de lo anecdótico en la vida de él. Y entonces, entrar un poco en la leyenda del cura de Ars, del cura de Ars, del cura de Brochero. Me saben siempre, el cura de Ars, no sé por qué los tengo los dos unidos y les suelo cambiar el nombre, del cura Brochero. Leyenda que fue deformada y le hecho mal a la figura del señor Brochero, como también se lo llamaba. Por otra parte, hacer una exposición de su vida sacerdotal, seca, poco esquelética, abstracta, diría, le quinta la riqueza humana y sacerdotal. De manera que yo he tratado de tomar una vía dimensa, como es el italiano, un camino intermedio, dando los rasgos fundamentales de su biografía, tratando de mostrar su obra y en un tiempo leyendo algunas cosas. Porque la literatura brocheriana es enorme. Tuvieron la feliz idea, ya en tiempo de su propia vida, de ir recogiendo datos. De manera que tenemos artículos de diarios, muchísimos, en los diarios de Córdoba, también algunos de Buenos Aires, y apenas muertos comenzaron a publicarse libros sobre el brochero. El cura que no sucedió en el curato, en la parroquia, fue el padre Acevedo, se hizo un brochereano ardiente, y él recorrió la serranía buscando los paisanos que lo habían conocido. Entonces recogió una cantidad inmensa de anécdotas, auténticas. Es que yo voy a tratar de ver qué es lo que puedo hacer en esta hora y pico que tenemos, porque estas reuniones son de ocho, nueve y media. Ya empezamos y cuarto, pero... Bien. Y de hecho, esta pequeña introducción, vamos a rocher. Delachero nace en la Villa Santa Rosa, un pequeño pueblo asentado a orillas del río Primero de Córdoba. La familia de él no era pobretona, tampoco era una familia muy acomodada. El padre había logrado hacerse de los campitos. Nace el 16 de marzo de 1900, 1840. Al día siguiente lo bautiza. Él tomó la costumbre de festejar santo y cumpleaños el 18 de marzo. Cuando el 19 de San José se llamaba José Gabriel de Rosario Prochero. Firmaba siempre José Gabriel Prochero. Bueno, sobre la infancia no voy a decir nada porque hay más leyenda que realidad. A los 16 años, va al seminario de Córdoba. El seminario de Córdoba, Nuestra Señora Loreto, estaba atrás de la catedral. Ahí hace los latines y filosofía. Y después pasa a la universidad. En aquel entonces se estudiaba teología en la Universidad de Córdoba. Lo cual le permitió a Prochero relacionarse con una cantidad de gente muy importante después en la política. Claro, si tuviéramos varios temas sobre Prochero, lo primero que hubiera hecho es reconstruir el momento histórico que había Prochero. Cosa que es imposible. Tenemos mucho más que hablar de Prochero que de momento histórico. Por ejemplo, lo conoció a Juárez Selva, que fue presidente de la República. Intimo amigo se hizo. Cárcamo fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es una lista de personajes a los cuales los supo utilizar después para sus obras. Se ordena sacerdote 10 años y 8 meses después de entrar en el seminario. La fecha exacta de su ordenación es el 4 de noviembre de 1866. Apenas ordenado, lo nombran Teniente Cura de la Catedral. Ocurre en ese tiempo, al año siguiente, que Córdoba es azotada por una peste de cólera. Y ahí ya se empieza a ver la fibra de Prochero. Muchísima gente se va de Córdoba. Prochero se queda. Tenemos testimonios, esto sí lo quiero ver, sobre la obra que hizo este hombre durante el cólera. Ya demuestra ahí las agallas que tienen, ¿cierto? Jamás se retiró. Quien ama en sincera caridad, dice el divino maestro, llega a dar la vida por los amigos. Prochero mostró bien el templo del fino acero de aquel su desinteresado amor y día y noche anduvo en todos los peligros exponiendo su vida. Ayudaba a trasladar enfermos y practicaba las friegas de arremenio de la época. Asistía a los moribundos y a todas horas se le veía transitar hacia las casas y ranchos de los atacados. La ciudad miró en Prochero su desprendimiento, sacrificio, valor y la consagración completa en aquellos largos meses de todo su aliento que entregó el beneficio de los prójimos. Fíjese ya, comienza su vida sacerdotal, tiene 27 años, con un gran gesto heroico. Al año siguiente lo nombra prefecto del seminario. El prefecto del seminario es como un jefe de celadores, podríamos decir, es el que encarga la disciplina. Pero al mismo tiempo va a la casa de escaracicios de Córdoba para ser de doctrinero. Los jesuitas tenían las costumbres cuando hacían retiros espirituales, gente no muy cultivada religiosamente, de tener a tarde una enseñanza de doctrina y de catequesis. Y Prochero se presta a esto, y en el tiempo que está en Córdoba, que son casi tres años, estos dineros permanecen. Otro elemento que después lo va a tener en su vida de cura. Bien, el obispo lo hace párroco el 18 de noviembre de 1869. Lo nombra cura de un departamento de Córdoba, departamento serrano, después de las sierras altas, después de la pampa de Achala, esa pampa que tiene dos mil metros. En todo el departamento se calcula el censo que tenemos aproximado, que había diez mil y tantos habitantes, pero desparramados, algunas pequeñas poblaciones, y después un rancherío disperso. El curato, claro, si tuviéramos una proceptora para hacer mapa, era inmensa, decenas y decenas de leguas en todos los sentidos, en todas las habitaciones. Y el cura de esa zona incluso tenía que llegar hasta San Luis y La Rioja. Ya lo vamos a ver a brochero andando por toda esa reanía. De manera que el cuadro que se le presenta es un cuadro que podía causar en este joven sanote una impresión de depresión también, es decir, de asustarse frente a esa enorme tarea. Pero la fibra de brochero no era para eso. Lo reciben muy bien. La cabecera, se llamaba San Alberto, le prometen muchas cosas porque la iglesia estaba prácticamente derruida, pero nadie colabora. Entonces, porque lo primero que quieren hacer es la iglesia. Como nadie colabora, se dedica a él a hacerla. ¿Y qué hizo? Para obtener recursos y compras de cal, ya que no lo lograba entre los del curato, llegóse hasta los caceríos de San Luis y La Rioja. Cuanto le daban para ayuda de la obra, aún animalitos personalmente los traía. Una carga de leña o carbón hecho para vender. Se venía a veces sobre el carro mismo en que lo traía. Un día se le vio volver a la tarde como pastor, guiando trabajosamente a chivos y corderos. Otras aparecía caminando con trabajo en el acarrear una vaca con que pagaría salarios y materiales. Claro, cuando empezó a ver este cura que iba a salir por las sierras con su mula, después hablaremos de una más particular que tuvo. Y traer todo este material para ser la primera iglesia, con muchas. La gente ya se conmovió, no se pese a la gente. Esto fue allá, paisadaje, pues ya estaba en un pequeño pueblito. Le buscaba a los paisanos más lejos. Después, ante esto, la gente se enterneció. Y un caballero, de una estancia cercana a esta villa, le regaló la primera mula para que se aliviara en los trabajos. Y empezaron a trabajar con él. Con escasos recursos, hizo tres herramientas, y allí cerca establó el primer horno de ladrillos. Formó el lodazal de barro, entremezcándole el fiebre. Arremagada la sotana y descalzo, iba haciendo dar vueltas a lagunas, mientras tenía él, en medio del fango, las riendas de las que corpaban amasando. Él era quien cortaba los ladrillos con el mole de madera, y otros mozos, y el saquistá, lo ayudaban, atendían las ollas y el asado. Bien, no me voy a tener mal, porque esta historia se va a ir justificando y agrada. Y que si ya, Brochero empieza a decir, no haga, sino hagamos. Toda su vida va a ser, en todos los ámbitos, en todos los extractos de su trabajo, fue eso, hagamos. Él iba para la cabeza. Bien, una preocupación fundamental de Brochero era llevar la gente a hacer ejercicios espirituales. Ya dije, había sido doctrinero, o sea, en los ejércitos. Entonces, ¿cómo hacer para llevar a la gente a hacer ejercicios espirituales? Bien, había que buscar el tiempo en que la gente no trabajaba, preferentemente en invierno. Por otra parte, ir a Córdoba, si iba a caballo, o a Mura en general, a la Mura, era un viaje de tres días. Son treinta lenguas del pueblo ese, o el otro, el tránsito, al que había enseguida, estaba pegado al otro. Y tres días de vuelta. Ocho días enteros de ejercicios, uno de entrada y una salida, diez días, de manera que hacían falta 16 a 20 días. Entonces, el cura brochero se va a Córdoba, visita a sus amigos universitarios, gente que estaba en buenas posiciones, y consigue que le den dinero para pagar un poco la casa de ejercicio, que era para los alimentos, y esto es poco para pagar a aquellos que no podían dejar el trabajo, que estaban salariados. Así reúne el primer contingente a los dos años de ser cura, y lleva 90 hombres. Podemos imaginarlo, yo era llegar a Córdoba, de aquel año, 90 paisanos que iban a hacer sus ejercicios espirituales a la casa de ejercicios que ya funcionaba en Córdoba. Claro, los paisanos tenían miedo que las muras se les perdieran o se les robaran. Entonces, el cura consiguió una quinta de una familia amiga a las afueras de Córdoba, y las iba a cuidar a las muras. Entonces venían y se los paisanos y las muras estaban tranquilas. Bien, terminan los ejercicios y vuelven otros tres días a los modébulas. Y ahí aparece otra vez, no digo la picardía, sino la picardía santa, a veces que la palabra picardía es una palabra que no puede tener buen significado, no sé. Había hecho preparar una gran recepción, unos arcos de triunfo, bombas de estruento, de verdad que los recibió todo el pueblo, los primeros ejercitantes. Y después les dio un asado, había preparado un gran asado, y lo despidió y le dijo, mire, el cura ha hecho todo lo posible, no le devuelve a esa danza que el diablo se los lleve. Así terminó la primera danza. Ese mismo viaje, ese mismo año, hace otra tanta, pero es una vez de mujeres. Lleva 100 mujeres. Esta segunda tanta fue muy brava porque los tomó una gran tormenta de nieve y está el relato que en parte hizo el mismo rochero de lo que le costó. Lo que voy a leer son palabras de rochero. Acompañándolas en gran número, al subir la alta sierra de Achala por la parte del poniente, casi a la mitad del camino, les sorprendió una gran invasión a la nochecera. Lejos de todo rancho, casa donde pudiesen guarecerse y librarse del frío, que en aquella cima es muy intenso y penetrante. y se vieron forzados a pasar la noche sin más abrigo que la cavidad de una gran piedra en donde se refugiaron. Por una mañana, muchas ejercitantes se sentían medio aturridas por el frío, otras casi desmayadas por la debilidad y todas sufriendo mucho. hasta que el señor rochero hizo fuego con algunos palos de leña desenterrados dentro de la nieve, con lo cual vio unos cuantos mates consiguió animarlas, hacerlas subir a caballo y continuar la gran subida no sin mucha dificultad. De estos viajes hizo varios, siempre con un número más o menos de 90 sin ejercitar. Antes de retomar el tema de los ejercicios quiero volver un poquito para atrás. En este trabajo de ir a juntar las cosas y edificar, Rochero tuvo algunos accidentes. Uno de ellos lo relata un anciano que había estado gente y muchachito en este asunto. Volvía el señor Rochero por las alturas tirando a la cincha de una larga viga y en la parte rocosa de la bajada se le vino rebalando la madera y dio contra la muda. Que, espantada, lo derribó de golpe y le quedó apretada la pierna contra las rocas y quebrada en partes. Con grande lástima. La debieron empastar y se la ataron entre tablillas. Pero esto no lo arredró sino que siguió con la pierna entabrillada trabajando. Seguía trabajando con su pierna así como podía arrastrando la y yendo a visitar los ranchos y a atender enfermos. No hubo ningún momento en su vida por enfermo que estuviese en este caso con la pierna rota que no montase su mula para atender a los que necesitaba la munición de los enfermos. Algunos que avisaban que estaba ya en el final de la vida. Naturalmente llevar la gente a Córdoba claro era una hazaña. Martín Martín Gustavo Zabal Subiría UOAS dice en un artículo que escribió cuando se cumplió el centenario de Brochero 1940 que en la vida de Brochero hay páginas que parecen arrancadas de la leyenda dorada que es la famosa leyenda de los santos ¿no? Pero realmente nosotros no se nos puede ocurrir yo no conozco ni conozco pura puede ser que haya habido que carguen con cien personas a los muros para ir a hacer el calcio de Pituacho pero además convencerlos primarios que fueran ser los secretos espirituales y en esa búsqueda de los personajes para llevar gente es donde hay tantas anécdotas con los cauchos alzados que se llamaban cauchos que estaban en rebelión incluso con el gobierno hay una serie de Sánchez Guayaba Zapito pero se iba a buscar a sus madrigueras solo nunca llevó un arma se habló de una carabina de brochero pero no es cierto es una carabina o escopeta que dejaron gente que iba a cazar y que se hospedaba en la casa de la parroquia pero lo único que llevaba en sus viajes era el breviario y el rosario Cárcano que había sido compañero de él en la facultad aunque no estudiaba teología y que es un personaje anticlerical esos católicos anticlericales del siglo del siglo pasado escribió un librito sobre el brochero se llama Semblanza del señor brochero y lo conoció mucho en las sierras porque iba a veranear como se ve a mira Clavero que estaba pegado a Villa del Tránsito la que se llama Villa brochero bueno y cuenta Cárcano que cuando salía para sus correrías se ataba el breviario a la cintura con un gran pañero colorado y llevaba un enorme rosario con cuentas muy grandes y el crucifijo no, las cosas que llevaba las armas que llevaba esto es muy importante que venga de alguien no no clerical digamos no es cierto porque da una imagen muy sacerdotal muy espiritual del brochero un hombre que sabemos por paisanos que lo acompañaron hubo dos o tres que lo acompañaron mucho durante años que cuentan que se solía bajar de su mula también andaba a caballo pero no era parte el mundo y sentaba a la sombra de un arbolito de una roca o la vieja de un arbolito de la serenía y sacaba el evangelio y se ponía enero y decía el paisano y después se quedaba pensado y lo que nosotros llamamos meditación es decir Rochero fue un hombre de oración porque en un sacerdote de tan vasta actuación temporal como vamos a ver enseguida el riesgo es no ver lo interior del sacerdote cuando muere el decreto del gobierno cordobés que voy a buscar al final reconoce todo lo que ha hecho una cantidad enorme de obras materiales pero no se acuerda de que hay algo en el corazón de ese dote que promueve eso eso no se acuerda cuando murió nuestro querido amigo Roberto Rodillán y todas las crónicas de lo que había hecho hacia Ciro algo había adentro para llevarlo a hacer esas obras pero ese es otro tema para otro momento bien debo decir una palabra sobre la Mura Maracá fue la Mura más famosa que estuvo la que lo acompañó no sé cuántos años la última de sus años de curato del primer periodo de curato él la eligió con mucho cuidado se dio un estanciero le llaman Mura pero era un macho no sé cómo se llama a ver todo el mundo dice la Mura las fotos que tenemos de que está en esta Mura la última que no le pedí asesoramiento a la Mura le llaman una Mura de una Tordilla a uno no sé si será así bueno el caso es que las fotos tenemos fotos de él arriba de esa Mura fue la más famosa por muchas cosas fue famosa el brochero sería decir que era tan buena que se le podía subir por los barrones así como un perrito bueno se podía hacer cualquier cosa con la Mura que lo volteó muchas veces cuando renuncia al curato en la carta que le escribe el obispo dice he tenido 150 rodadas desde que soy cura y 50 antes de ordenarme 150 está escrito era muy buena pero le daba unos cuantos forras no sé hay dos cosas que quiero destacar si está un poco un poco desirachada no interesa cada uno de ustedes ya es su propia imagen yo quería decir las finezas de brochero la finura del hombre o la fineza es expresión no solamente de algo exterior no sería expresión de nada es expresión de un alma delicada brochero recorría incesantemente las sierras han dado miles de lenguas es incontable un día para eso puede ser ingeniero Cordero hacer el número de las lenguas que ataba solía venir a cualquier hora a veces venía a la madrugada en ese momento nunca tuve miedo lo dice antes de morir ahora que estoy por morirme tengo miedo porque no sé cómo va a ser ese asunto del juicio final bien dice nunca tuve miedo de andar por una cierta solo una de esas finezas la voy a leer y después la voy a comentar un poco un día esto lo cuenta el ahora viejito Altavirano cuando muere Procero tenía los padres de un caminante o un muchachito una casa en soto en un día después de mucha escarcha y habiendo elevado en las sierras cedía ya al clarear se levantó su padre y vio la mura del señor Rochero en el corral sin duda hijo le dice debe de andar por ahí el señor Rochero porque aquí nos dejó la mura así era que detrás del maizal y envuelto en el poncho aún empapado se estaba encogido el señor Rochero el viejo amigo Altavirano le increpa con amor pero por qué no llamó sino que quedó aquí mi padre mira hijo llegué a las tres de la madurada y para qué os iba a despertar y quedarnos ya todos sin dormir así vosotros y yo nos hemos aprovechado y agrega Altavirano el muchacho el hijo del señor que está hablando y cuantas veces llegaba la madrugada que solía ser siempre para que yo le ayudara a la misa que no quería perder tantas lo hayamos recogido en la pajera ese era el modo del señor Rochero en las largas jornadas viajar a la noche de manera que llegara el amanecer para poder celebrar la Santa Risa así oraba también cuando transitaba cerca por alguna confesión no necesitas que lo explique mucho para qué no más despertar se queda a dormir ahí en medio en medio del pasto del pajarán el espíritu sacrificio de Rochero que lo vamos a ver en muchas cosas se encuentra de una manera admirable en algo que refiere este mismo señor Altavirano que fue muy amigo el padre y el hijo el hijo es el que cuenta después de viejo dice Altavirano andaba de paso por Soto el señor Rochero y eran tantas las lenguas que llevaba recorridas en su mura que se le habían formado atrás unos callos que apenas lo dejaban sentarse se llamaba también en su mura y el hijo